Es hora de partir Mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir Mar adentro y no voy a esperar Él ya está junto a mí Y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí Y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor y volver a nacer Quiero decirte, ven, mi valga es tuya Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos No temo navegar, si está mi Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Dios que es nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos Nos encontramos ya en el último domingo de cuaresma La próxima semana será domingo de ramos Estamos culminando el camino cuaresmal Agradezcamos a Dios por este regalo Prepararnos para la Pascua Reconociendo humildemente que somos pecadores Tú que borras nuestras culpas Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que creas en nosotros un corazón puro Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que nos devuelves la alegría de tu salvación Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro Que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne Te pedimos que el pueblo cristiano Se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales Con una fe viva y una entrega generosa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos atentamente la palabra del Señor Lectura del libro de Jeremías Llegaron los días, oráculo del Señor En que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá No será No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto Mi alianza Mi alianza que ellos rompieron Aunque yo era dueño, oráculo del Señor Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro Conozcan al Señor Porque todos se conocerán del más pequeño al más grande Oráculo del Señor Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad Por tu gran compasión borra mis faltas Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Y renueva la firmeza de mi espíritu No retires de mí su santo espíritu Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Devuélveme la alegría de tu salvación Que tu espíritu generoso me sostenga Yo enseñaré tu camino a los impíos Y los pecadores volverán a ti Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Cristo dirigió durante su vida terrena Súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas Aquel que podía salvarlo de la muerte Y fue escuchado por su humilde sumisión Y aunque era hijo de Dios Aprendió por medio de sus propios sufrimientos Que significa obedecer De este modo, Él alcanzó la perfección Y llegó a ser causa de salvación eterna Para todos los que le obedecen Palabra de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra de Dios Palabra de Dios Que me hable Tu palabra Te escucho en la tormenta Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Estos se acercaron a Felipe El de Besaida de Galilea Y le dijeron Señor Queremos ver a Jesús Felipe Fue a decírselo a Andrés Y ambos se lo dijeron a Jesús Él Les respondió Ha llegado la hora En el que el hijo del hombre Va a ser glorificado Les aseguro Que si el grano de trigo No cae en la tierra no muere y queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga y donde yo esté estará también allí mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Mi alma está ahora turbada y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora, si para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo, ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaban que eran un trueno, mientras que otros decían, le ha hablado un ángel. Pero Jesús respondió, esta voz no se oyó por mí sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera y cuando yo sea levantado en lo alto sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo evangelio el que nos da el Señor el día de hoy en este domingo ya preparándonos para la Pascua, para la Semana Santa. Y es esta pregunta concreta y al mismo tiempo profunda que cada uno de nosotros tiene en el fondo de su corazón, aún sin saber que la tiene. Señor, queremos ver a Jesús. Hoy también nosotros, al igual que esos griegos, esos hombres de gran cultura que por naturaleza los griegos por tradición siempre han sido los grandes filósofos, aquellos que se preguntan sobre el qué es esto, para qué es esto, se preguntan quién es Jesús. Muéstranos a Jesús. Queremos verlo. Es como un grito profundamente humano que todos los seres humanos de cualquier cultura, de cualquier tradición, de cualquier raza, aún sin saber el nombre de aquel que buscamos tenemos desde lo profundo de nuestro corazón. Queremos ver a alguien. ¿A quién queremos ver? ¿A quién buscamos cuando vivimos la vida cristiana? Esta pregunta, queridos amigos, de verdad es muy profunda. ¿A quién queremos ver? ¿Por qué buscamos a Jesús? Muchas veces nos puede pasar que buscamos a Dios en lugares equivocados, pensando que Él está allí y terminamos más vacíos. Me consuela mucho pensar en el ejemplo de San Agustín, que Él dice en el libro de las confesiones Tanto te busqué, preciosura tan hermosa y tan antigua, tan nueva, tanto te busqué. Yo te buscaba fuera de mí y tú estabas dentro de mí. Desde lo profundo del corazón de todo ser humano, desde que es niño hasta el último instante de su vida, siempre está buscando a ese alguien que sin saber que es Dios, lo busca y en nosotros está revelado con un nombre. Y esto es lo maravilloso. Se llama Jesús. Y hermanos, en esta Semana Santa no es un Jesús abstracto o un Jesús histórico, como un superhéroe que ya dio la vida, sino que es mi Jesús, es tu Jesús, ese Jesús que buscamos y que da la vida por ti y por mí. No da la vida por el montón, la da principal y especialmente por ti, por mí, porque te ama, porque me ama. Es este Jesús que hoy se nos revela y que también nosotros buscamos, aún aunque a veces no sabemos hacer la pregunta. Queremos ver a Jesús. Todos desde el fondo de nuestro corazón anhelamos ver a este Jesús y le buscamos en diferentes maneras y a veces, de maneras, podría decir, no malas, pero no del todo tan buenas. Buscamos a Jesús, a lo mejor, en el Internet, y no es que no esté allí, pero a lo mejor nos equivocamos en la búsqueda. O lo buscamos en el servicio al prójimo, pero nos perdemos cuando no lo buscamos a Él, sino cuando nos buscamos a nosotros mismos. Entonces, en la vida cristiana siempre estará esta petición y esta pregunta. Queremos ver a ese Jesús concreto, a este Jesús que me ama. Pidámosle a Dios esta gracia, queridos hermanos, que seamos siempre buscadores de la verdad, que siempre queramos buscar a Jesús y pidámosle también a nuestra madre la iglesia. Queremos ver a Jesús. Muéstranos a Jesús, porque sabemos que en este Jesús está la plenitud de la vida. Y como diría San Bernardo, qué lindo es mencionar el dulce recuerdo de Jesús que da el gozo al corazón. Estamos hechos para este Jesús que buscamos muchas veces y que hoy queremos encontrar. Que así sea. Amén. Queridos hermanos y hermanas, unidos a toda la iglesia, profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, queridos hermanos, por toda la Iglesia, para que siempre estemos unidos a Jesús, nuestra vida. Después de cada intención, respondemos, escúchanos, Señor. Pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por su ministerio y por la unidad en la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos por nuestra Iglesia de Montevideo, por todos aquellos que están viendo esta santa misa, para que puedan sentir el abrazo de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos de manera especial por la paz en el mundo, en aquellos países donde está la guerra, para que encuentren la paz que trae Cristo, nuestro Príncipe de la Paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, las oraciones que te elevamos, confiados en tu misericordia, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de acumular. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos. de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar un himno a tu gloria. Santo es el Señor, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, por la mano, tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora la Virgen de los 33, San José su Esposo, los apóstoles, el Beato Jacinto Vera y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, recemos con humildad y confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor que procede desde este altar esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. De amor fraternalmente un signo de paz. Amén. que quita el pecado del mundo. Ven piedad de nosotros, ven piedad de nosotros, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. hermanos, hermanos, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. al partir con el amor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. A tu amor eterno llévalo, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. En sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Oremos dando gracias al Señor. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. Que he reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, bendice a tu pueblo que espera en tu misericordia y concédele que obtenga lo que desea por tu inspiración. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen inicio de semana. Que Dios les bendiga. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la elegida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo. La elegida de Dios es el fruto Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, y bendito es el fruto